No sigas llorando en tu soledad, alza tu cabeza comienza a mirar al horizonte No fue tu culpa yo lo sé, estás muy herida yo lo sé Yo sé que te duele, tu corazón no aguanta más dolor, tienes muchos deseos de tu vida, quisieras ser ave y volar Piensas que nadie entiende tu dolor, te digo es un error Oh, prensa de tu palabra, la gloria honra de tu nombre, amén Oh, buenas noches hermanos, una vez más estamos aquí presente mi hermano Luis Morales y yo y esta persona Edwin del Valle Ya que nuestro hermano Coby Colbache Hernández está indispuesto, está trabajando, está haciendo algo, está ocupado, eso no pudo estar aquí Pero estamos nosotros para traerle la palabra, para traerle las buenas nuevas al pueblo de Dios Somos nuevos horizontes a las naciones, rescatando al caído Estamos en el 156 Washington Avenue de Chelsea, Massachusetts Teléfono 617-409-0933 Y el celular es el 617-799-5041 El email edwin del valle 15 a yahoo.com Me encuentran en Facebook como edwin del valle o nuevos horizontes a las naciones también Que Dios los bendiga, vamos a empezar, vamos a gozarnos en el Señor en esta noche A todo aquel que estén viendo a través del internet Los amamos, los queremos y aquí estamos una vez más anunciando la palabra del Señor Que Dios los bendiga y vamos a orar, vamos a orar para ponerle este programa en las manos del Señor Y vamos a estar hablando con tu pueblo Padre Que todo aquello que salga de nuestros labios no sea nuestro sino tuyo Dios Pasa un carbón encendido por nuestros labios Divino Creador Y que todo lo que salga de mi boca y de la boca del hermano Luis Sea pureza, sea algo puro, digno de escuchar y de ser alabado porque es tuyo Es para alabarte a ti, glorificarte a ti Padre y bendecirte a ti Señor mío Oh bendice toda aquella persona que está escuchando a través de estas líneas del interneo de la radio Padre Celestial Y permite sembrar una semilla en su corazón, en su alma, en su ser Y que girme y que crezca al 100 por 1 Padre Celestial Y todo esto te lo presentamos Señor en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús Amén mi Dios, amén y amén Oh gloria a Dios Luis, hoy tenemos un tema bien maravilloso, bien bueno Hoy vamos a estar hablando acerca de tu valor como hijo de Dios O sea, Dios tiene para nosotros Luis, Él tiene un valor enorme para nosotros Él hace cosas increíbles para nuestras vidas Él ha hecho cosas maravillosas que las vamos a ir descifrando según vamos hablando del tema Entonces, para empezar vamos a ir a Juan 3.16 Vamos a Juan 3.16 Y dice así, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Entonces, cuanto valor Dios tiene para con nosotros Que ha dado a su único Hijo Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna Que maravilloso es eso, verdad Que maravilloso es poder venir y decir No, si al Dios que yo le sirvo No solamente Él me ama Él me ha mandado a su propio Hijo A que muera por mí A que muera por ti Y a que muera por nosotros Amén Es tan grande Hay tanta palabra Hay tanto material para sacar de ahí Ya que si no fuera por Él No hubiera habido un segundo Adán Amén Porque el primer Adán Ustedes saben lo que pasó, verdad Al perder las llaves Que le da las llaves al enemigo del paraíso O sea, de esa comunión que había con el Padre Cuando Adán y Eva caminaban por el paraíso Por el Edén Ellos caminaban hablando de tú a tú Como tú y yo, Luis, ahora que estamos aquí ¿Verdad? Qué bonito era eso Entonces, qué bueno Cuánto valor tenemos para el Padre Nosotros que viene y manda a su único Hijo Unigénito A que venga a morir por ti y por mí Ya que nosotros nacimos en pecado Gracias a lo que pasó en el Edén Pues ahora nosotros nacemos en pecado Pero qué bueno que viene Jesús Ese Cordero Divino Viene a morir por ti y por mí Entonces, y ahí es donde podemos ver Las grandezas del Padre Cuánto nos ama Que manda a su propio Hijo A que muera por ti y por mí Qué grande es el Señor Amén, amén Es tan poderoso Que yo no me canso Desde aquel momento Que yo le doy el corazón a Cristo Aquel día Yo pego a mirar todo lo que ha hecho el Señor por mi vida Y me doy cuenta cuánto valor yo tengo para Él Claro Amén Claro, sí, mi hermano Y tenemos que darnos de cuenta Tenemos que realizar O sea, tenemos que llegar al punto Donde nosotros vivamos con la convicción De que lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario Fue una obra completa Amén No fue una obra media Fue una obra completa Sabemos que allí se encuentran los beneficios Que nosotros tanto necesitamos como hijos e hijas de Dios Para poder vivir esta vida cristiana O sea, no podemos vivir esta vida cristiana Simplemente por vivirla Sino que necesitamos beneficios y requisitos Que el Señor cumplió en la Cruz del Calvario Lo cual al igual te dan valor a ti Me dan valor a mí Para poder continuar en este caminar Como acabamos de decir Dijimos que hoy vamos a hablar Bajo el tema Tu valor como hijo o como hija de Dios Y por qué un tema como este Bueno, simplemente porque Lamentablemente muchas personas Aún en el pueblo de Dios No conocen el valor que tienen Delante de la presencia de Dios Amén El enemigo les ha mentido El enemigo les ha hecho sentir Como que no son dignos de Dios Como que no son dignos de la presencia de Dios Y por ende muchas personas Se sienten rechazados Se sienten a lo mejor menospreciados Pero no es así lo que el Señor Piensa acerca de nosotros Como hijos e hijas de Dios Cuando estaba estudiando este tema Hermano Eri El Señor me llevaba a Juan El Evangelio de San Juan Capítulo 1 Verso 11 en adelante Yo lo voy a leer Para el beneficio de los televidentes Dice de la siguiente manera Este verso es poderoso Dice A los suyos vino Y los suyos no les recibieron Sabemos que está hablando Acerca del pueblo de Israel En aquel entonces Amén Más a todos los que les recibieron Está hablando de ti y de mí Los que les recibieron Nosotros los cristianos A los que creen en su nombre Les dio potestad O en otras palabras Autoridad o poder De ser hechos hijos De Dios Y aquí viene el verso Que quiero indagar en esto Los cuales no son engendrados De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Alabado sea el nombre De Jesús Para siempre Entonces aquí vemos que Que Dios Valora a los seres humanos O más bien A los que les reciben A través de hacerlos Parte de una familia real Eso era lo que el Señor Me administraba Que el Señor nos valora El Señor nos da valor A través de Hacernos ahora Partícipe De una familia real Una familia Que viene del cielo Una familia Que Que no es Que no hereda Carne y sangre Sino que esto es algo Que es espiritual Más bien que Que no es algo Que el hombre Puede hacer mecánicamente Es algo que viene De parte del cielo Algo que viene De parte de Dios El Señor muestra El valor Hacia el creyente Hacia la persona Que le recibe Dándole nombre O sea Haciéndole parte De una familia Que es una familia real En otras palabras No somos cualquier cosa Somos hechura de Dios Gloria a Dios Somos un pueblo escogido Como dice la palabra Más adelante Un pueblo Que ha sido escogido Para hacer cosas grandes De parte de nuestro Señor Amén Están así Siguiendo tu línea Luis Mira Podemos ver Cuando él viene Es como Como cuando Este hombre Tiene Sus hijos Pero se une A esta señora Que tiene Un hijo Vamos a poner Entonces Él viene Y ama Tanto a sus hijos Como ama A este hijo Que esta señora Ya tenía A lo mejor Era viuda Dentro de cualquier Circunstancia Que ella Haga vivido La cosa es Que este hombre Viene A hacerle ese hijo Hijo suyo Y lo ama Tanto Como ama A los de él Amén Entonces Que bueno Es que Cuanto valor Tenemos nosotros Para el señor Que él viene Y nos hace Como tú dijiste Siguiendo tu línea Hechura suya O sea Él no vino Para Nosotros no somos De Israel Por ejemplo Por lo menos Mi persona Yo no soy De Israel Pero él Me ama Tanto a mí Como ama Tanto A una persona Que es del País de Israel Entonces Ese es el valor Que nosotros Tenemos Para el señor Un valor Único Somos Una prenda Especial Somos una Prenda Única Que no Ni carne Ni sangre O sea Nadie Puede Imitar No hay Hombre Alguno Que pueda Ser O amar Al grado Tal Como él Ama Ya que Aquel Me hace Algo Y yo Lo perdono Pero Al otro Día Vuelve Y me hace Algo Entonces A lo mejor Yo lo vengo Y lo miro Pero si ayer Te perdoné El señor Viene Tú Haces Algo Hoy Él te Perdona Y mañana Vuelve Comete un Errol Y vuelve Y te Perdona O sea Eso Solamente Lo hace El señor Aunque Se supone Que según Dice la palabra Que si alguien Te hace Algo Pues mire 70 veces 7 Lo perdone Y si Multiplicamos Eso Son 300 Y pico De veces Para que Una sola Persona Venga Y te Haga un Daño Y tú Lo perdones Tantas veces Hay que Amar al señor Hay que Glorificar a Dios Y ese Es el Valor Que El señor Tiene Para Nuestra Vida Tu vida Es Importante Tú Eres Importante Para el Señor Yo soy Importante Para el Señor Mis hijos Tus hijos Son importantes Para el Señor Para seguir Indagando Y descifrando El tema Vamos a ir A Mateos 4 3 Donde Nuestro Verdadero Ahí podemos Ver también Nuestro Verdadero Valor Luis Si vamos A Mateos 4 4 3 Perdón Aquí Aquí Dice Así La palabra Del Señor En El Nombre De Jesús Y Respondió Y dijo Escrito Está No solo De pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios O sea Que El Señor Nos Ama Tanto Que De Toda Palabra Que Sale De La Boca Del Señor Nosotros Vivimos O sea Si nosotros Venimos Y esta Palabra Que Tenemos En Las Manos Esto Es Nuestro Guía Esto Es Nuestro GPS Si Nosotros Agarramos Nuestro Guía Nuestro GPS Y Vivimos Nuestro Mapa Y Agarramos Y Empezamos Luis A Vivir A Tra A Través De Nuestra Vida De Cada Día De Nuestra Vida Lo Vivimos A Través De Nuestro Mapa Que Es La Palabra De Dios Te Digo Que No Vas A Tener Problemas En La Vida Tu Vida Se Te Va A Ser Tan Fácil Los Problemas Están A La Vista Están Ahí Está La Interpedie Vivimos En Este Mundo Pero que Bueno Que No Nos Dejó Solo Nos Dejó La Palabra Donde La Palabra Nos Enseña A Caminar Y Si La Leemos Todos Los Días Indagamos En Ella Y Nos Comemos El Rollo Como Dice La Palabra En El Viejo Testamento Que Dice Que Hay Que Comerse El Rollo O Sea Hay Que Comerse La Palabra Y Si Nos Comemos La Palabra Y La Indagamos Y La Despeluzamos Viene Viene A Nosotros Esa Esa Sabiduría Ese Entendimiento Esa Revelación Ya Que Viene Desde El Cielo Entonces La Misma Palabra Te Habla Y Así De Mucho Es El Valor Que Tiene El Señor Para Nosotros Que No Nos Deja Solo Nos Da La Palabra Para Que Caminemos En Ella Para Que Todos los Días Podamos Entonces Tener Algo Que Decir Tenerle Un Mensaje Para Traerle Al Hermano Aquel Hermano Que Se Cae Aquel Hermano Que Está Tambaleando Aquel Hermano Que Está Un Poco Indeciso Usted Tiene Una Palabra De Aliento Para Darle A Este Hombre Como Un Día Me Dieron A Amén Yo Quería Compartir Con Los Hermanos Primera De Pedro 2 9 Ya Que Estamos Hablando Acerca De Lo Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdosios Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Que Anuncien Las Virtudes De Aquel Que Os Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Bendito Sea El Nombre Del Señor Como Decía Anteriormente El Señor Vuelve Aquí En Esta Palabra Que Acabamos De Leer Y Nos Nos Reafirma En El Valor Que Él Tiene Para Con Cada Uno De Nos Nos Solamente Que Nos Da Nombre Sino Que Al Igual Nos Da Un Título Dice Que Somos Real Sacerdosio Una Nación Santa Somos Un Pueblo Adquirido Para Anunciar Las Virtudes Bendito Sea El Nombre Del Señor Del Dios En Otras Palabras El Valor Que Una Persona A Lo Mejor Anda Buscando En El Mundo Que Nunca Lo Se Reconocido De Sentirse Honrado De Poder Sentirse Apreciado Todo Eso Son Virtudes Que Nosotros Necesitamos Sentir En Algún Momento De Nuestras Vidas Y Que Lamentablemente Andamos Buscándolas Allá Fuera Cuando No Conocíamos Al Señor Pero Que Dios Quiere Compartir Eso Con Cada Uno De Nosotros Porque Dios Sabe Que Eso Es Algo Que Nosotros Necesitamos Algo Que Anhelamos La Biblia Dice Que Honra Al Que Merece Honra En Otras Palabras Dios Sabe Que Eso Es Algo Que Está Dentro De Nosotros Que Nosotros Necesitamos Ser Honrados Apreciados Y Todo Esto Surge Cuando El Señor Nos Muestra Este Valor Como Acabamos De Leer Aquí Que Él Dice Que Ahora No Somos Cualquier Cosa Sino Que Somos Un Real Sacerdocio Gloria a Donde Como Explica La Palabra Un Lugar De Gloria A Dios De Magnitud Un Lugar Donde Dice La Biblia Que Las Calles Son De Oro Los Mares Son De Cristal Un Lugar Que Solamente Dios Nos Puede Implantar En Ese Lugar Entonces Esto Se Convierte Entonces En Necesidades Como Decía Y Esa Necesidad Dios La Quiere Suplir En Dios La Quiere Suplir Luis Y podemos Ver Ahí podemos Ver En Ese Texto Que Nosotros Queremos Buscar De Dios Pero Si Nosotros Buscamos De Dios Él Quiere Más Buscar De Nosotros Que Aún Nosotros Mismos De Nosotros Los Amamos Pero Él Nos ama Más A nosotros Que Nosotros Los Amamos A Él Nosotros Nosotros Él Vive Parado En La Puerta Esperando Que Tú Toques Él Está Tocando Perdón Él Está Tocando Y Está Esperando Que Tú Abras La Puerta Porque Él Es El Que Quiere Entrar Él Es El Que Quiere Ayudarte Él Es El Que Quiere Sacarte De Ese Hoyo Él Es El Que Quiere Quiere Llevarte A Otro Nivel En Tu vida Pero No Le Permitimos Que Él Entre A Nuestro Corazón Que Él Entre Nuestra Vida Y Que Él Nos De Ese Valor Que Él Nos Quiere Dar Él Nos Quiere Sacar De Ese Lago Cenagoso Y Traernos A La Luz Pero Nosotros A veces Como Estamos Tan Cómodos Tan Independientes En Este Mundo Tan Cruel Que Vivimos Pues Entonces Nos Creemos Que Esto Es Lo Único Que Existe Te Digo Que Esto No Es Lo Único Que Existe Hay Más Mundo Allá Afuera Y Hay Una Vida Eterna Donde Como Tú Dijiste Luis Las Calles Son De Cristal O Sea Usted Tiene Que Venir Y Entender Yo Vivo En Este Mundo Pero Seré De Este Mundo O No Seré De Este Mundo O Sea Yo Vivo En Este Mundo Pero Yo No Soy De Este Mundo Yo Soy Del Mundo Del Cielo Yo Osea Yo Soy Del Paraíso Yo Soy De Allá Arriba Yo Soy De Aquel Que Está En El Cielo Cuando Aquel Diga El Cronómetro Mío Se Apague Yo Voy A Volar Corriendo Para Arriba Y Que Pena Aquellos Que Venimos Y Le Hablamos Y Le Traemos El Mensaje Y Le Dejamos Saber Que Dios Es Real Que Dios Existe Que Dios Es Bueno Que Está Dispuesto En Perdonarte Y Entonces No No Como Que No Lo Captamos No Podemos Entender Las Grandezas Del Señor Y Cuánto Valor Tú Tienes Para Dios Tú Eres Importante Tú Eres Útil Tú Eres Alguien Grande En Su Vida En La Vida Del Señor Tú Eres Útil Tú Tienes Que Venir Y Y Y Escuchar Palabras Yo Sé Tenemos Que Reindarnos De Esa Palabra Y Hacerla Nuestra Entonces Y Viene Otra Persona Después De Nosotros Y Trae Otra Palabra Y Tantas Veces Que No Han Hablado La Misma Palabra Y No Lo Entendemos No Podemos Entender Cuánto Valor Tenemos Para Nuestro Dios Nosotros Somos Real Sacerdocio Como Tú Acabaste De Leer Mira En En Lucas Mirándote Con Los Ojos De Dios Yo Le Puse Como Subtítulos A par De Cositas Aquí Entonces Ahora Vengo Y Te Digo Mirándote Con Los Ojos De Dios En Lucas 12 24 Voy A Lucas 12 Y Voy Al 24 Amén La Gloria Sea Para El Señor Aquí Estamos Considerar Los Cuervos Que Ni Siembran Ni Ciegan Que Ni Tienen Que Ni Tienen Despensa Ni Granero Y Dios Los Alimenta Amén No Valéis Vosotros Mucho Más Que La Sabes O sea No Valemos Nosotros Mucho Más Que La Sabes Entonces Si La Biblia Dice Que Si Nosotros Siendo Malos Le Damos Buenas Dades A Nuestros Hijo Cuanto Más El Padre Nos Va Tener Para Nosotros O sea El Tiene El Valor Que Nosotros Tenemos Para Él Como Hijo Es Tan Grande Pero Es Tan Enorme Mi Hermano Que Si Tú Te Abraza De Esa Palabra Si Tú Abrazas Al Señor Como Yo Lo Abrazo Luis Como Tú Lo Abrazas Que Nosotros Sabemos Que Como Lo Abrazamos Y Yo Viendo En Ti Yo Sé Como Tú Lo Abraza O Por Lo Tengo Una Idea Y Tú Viendo En Me Viendo En COVID Como Lo Abraza O sea Hablamos De Nosotros Tres Hay Mucha Gente Allá Afuera Que Lo Abraza Como Nosotros Pero Pero Hablando De Nosotros Tres Tú Lo Puedes Abrazar Igual Tú Te Puedes Abrazar Del Señor Solamente Tienes Que Darle Una Oportunidad Una Vez Que Tú Le Des Esa Oportunidad Él Va a Entrar A tu Corazón Él Va a Entrar A Tu Alma Tu Vida Y Te Vas A Dar Cuenta Que Había Un Mundo Más Allá Que El Que Tú Conoces Porque Eso Fue Lo Que Pasó En Mi Vida Se Abrieron Unas Puertas Se Cayó Un Manto Y Abrieron Unas Puertas Y Yo No Puedo Virar Para Atrás Es Que No Puedo Y Es Que No Puedo Porque Yo Veo El El Valor Que Dios Tiene Para Mi Vida El Valor Que Dios Me Da A Mi Como Hijo Del Que Soy Es Más Cuando Yo De Momento Me Veo Muy Cómodo Digo Espérate Que Algo Está Pasando Y Me Tiro Y Me Postro Y Empiezo A Orar Porque Porque No Puedo Permitir Que Estar Muy Cómodo Ya Que Mi Conexión Con El Padre Tiene Que Estar Ahí Amén En El nombre de Jesús, tiene que estar ahí. Claro, sí, claro. Él se merece lo mejor de nuestras vidas. Él se merece lo mejor. Nosotros hemos recibido lo mejor del cielo, que fue Cristo Jesús cuando Dios el Padre lo entregó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuánto más nosotros le debemos? Nosotros estamos endeudados con Dios, como decía el apóstol Pablo. Hay de mí, si no predico este evangelio, al igual dice en ese verso. O sea, que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor y tenemos que por gracia, de lo que por gracia hemos recibido. Pero volviendo al tema, quería compartir otro verso bíblico. Se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 32. Y allí dice de la siguiente manera, hermano Edo. Y mira como dice. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. Está hablando de Dios el Padre. Amén. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. En otras palabras, yo he dado a mi hijo propio, a mi hijo unigénito, ¿cómo ahora entonces no te voy a dar todas las demás cosas, todas las cosas que tú necesitas? Y me venía a la mente, hermano, que ese valor que Dios la mayoría de las veces el Señor lo muestra a través del amor. Amén. El amor agape, el amor incondicional, ese amor que nos rechaza, ese amor que no importa cuántas veces nosotros a lo mejor la hagamos regado, como dicen los mexicanos. Si tenemos un corazón contristo y humillado, un corazón que verdaderamente está arrepentido, el Señor lo acepta. Amén. Gloria a Dios. O sea, el Señor te recibe. Y como acabábamos de decir, el amor, el amor que sentimos, el amor que vemos en cómo Dios trabaja en nuestras vidas, ahí podemos ver el valor que Dios muestra hacia con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Un valor muy grande, muy bonito para con cada uno de los hermanos. Amén. Mira, yo te si vamos a segunda de Samuel 9, 7 y 8 y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa el número 8 y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, mira yo estoy mirando esta situación yo veo el pacto que hace Jonathan con David el amor y la amistad que ellos tenían ok ellos hacen un pacto y al momento dado que muere la genealogía de Saúl pues entonces David cuando viene a ser el rey pregunta a nivel de si quedaba uno de la familia de Jonathan ya que ellos habían hecho un pacto entonces y él viene a este a este muchacho a este hombre a Mefibosé Mefibosé viene y lo trae a la mesa del rey lo saca del Lodeval de allá del fondo del bache de donde de lo peor de donde está la pestilencia de donde está lo más malo donde estaba lo más bajo que podía ver en aquel tiempo de ahí él saca a Mefibosé y lo trae a la mesa del rey ahora yo veo esa foto la pongo aquí ahora me pongo yo en esta foto con el padre el padre si yo soy hijo de un rey yo soy hijo de Dios yo soy hijo del rey de reyes y señor de señores entonces eso me hace príncipe yo soy príncipe yo soy príncipe usted es una princesa usted es hija de un rey no se sienta menos de ahí usted está acá arriba usted no está acá abajo usted en un momento dado de su vida estuvo en Lodeval pero usted siendo hija de un rey usted tiene un valor un valor enorme usted es una princesa o un príncipe ok ¿qué pasa? usted tiene que mirarse como lo que es usted no puede darse menos valor como él como metibosea que mismo se dio y él se inclinó inclinándose dijo ¿quién es tu siervo para que mires a un perro? se trató él mismo se trató como un perro como lo más bajo como lo peor entonces a lo mejor estuvimos allá abajo pero ya no estamos allá abajo y si usted todavía está allá abajo es tiempo que hoy se dé cuenta que usted tiene valor para el Señor que usted es importante usted no es cualquier cosa usted no es ningún perro o ninguna perra usted es una hija de Dios usted es una sierva del rey de reyes usted es una princesa usted tiene que levantarse coger el ánimo mirarla hacia arriba y decir yo creo en el Dios del cielo y el Dios del cielo me va a levantar me va a sacar de este hoyo porque yo soy importante yo tengo valor para él amén y de eso se trata este tema de que usted tiene valor como hija de Dios como hija del rey de reyes usted tiene valor y usted es importante de ese valor que usted tiene para el rey de reyes usted es hija de un rey ok que acaba de morir en una cruz y su sangre pagó por tus pecados y por los míos so dele valor a esa sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del calvario amén claro si hermano Edwin y lo que sucede es que de una manera muy sutil de una manera muy astuta el enemigo pone esa semilla de low self esteem de bajo estima en nuestras mentes entonces terminamos hablando a veces como acaba de tú de leer allí acerca de Mefiboset amén que a veces pensamos como que no somos dignos de la presencia o no somos dignos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y lamentablemente Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas pero si nosotros no le permitimos tampoco él lo puede hacer porque él es un caballero él no nos va a obligar a nosotros a nada porque en eso es que consiste el amor el amor no obliga a nadie a hacer nada y es lo que sucede que el enemigo pone ese pensamiento en tu mente y ya tú comienzas a contemplar ese pensamiento y comienzas a declarar esas palabras y ya te comienzas a sentir cuando cada vez que uno declara una palabra de esa magnitud hermano Edwin nosotros estamos haciendo algo que no nos damos de cuenta en el momento pero estamos como quien dice estamos infectando todo nuestro ser espiritual mi cuerpo dice la palabra allí en proverbio que todo lo que sale de nuestros labios que el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios está en nuestra boca y de la manera que aún nosotros nos presentamos delante del Señor que a veces vamos y decimos como que somos una cucaracha muerta mi hermano yo creo que el Señor yo creo que el Señor está escuchando esas oraciones porque nosotros como tú acabas de decir no es que vamos a tratar de ser arrogantes ni nos vamos a ir al extremo diciendo yo soy hijo de Dios y cuidado que por aquí vengo no es eso no es lo que estamos tratando de hablar en el día de hoy pero si lo que estamos tratando de decir es que no nos podemos ir al extremo donde llegamos a declarar cosas como declaró Mephibosé perro muerto perro muerto nosotros no somos un perro muerto aún Jesús cuando hablaba con sus discípulos le dice ya no los voy a llamar siervos porque los siervos no conocen lo que hace su Señor más bien los voy a llamar mis amigos en otras palabras somos hijos somos amigos de Dios somos un real sacerdocio somos un pueblo santo somos sal de la tierra somos un sinnúmero de cosas buenas que la palabra declara de nosotros que nosotros podemos declarar delante de la presencia del Señor por supuesto con toda humildad y amor que le tenemos al Señor así que por tanto no debemos de menospreciar o underestimate bajo estimar lo que en realidad nosotros somos como pueblo de Dios Amén Luis mira siguiendo tu línea que de verdad que cuando uno está en el espíritu hermano todo empieza a caer porque nosotros no hablamos de esto pero lo que yo voy a traer ahora no escuches lo negativo estoy siguiendo hasta la misma línea tuya mira no escuches lo negativo van a venirle a tu vida y a tu mente tú vas a sentirte como eso como metibosé que si un perro muerto y a la hora de la verdad esas son palabras negativas que salen de la boca de uno y uno declara cosas así y eso es lo que uno viene a terminar siendo porque estaba declarando eso en Isaías 43.4 dice así Isaías 43.4 la palabra del Señor dice porque a mis ojos fuiste de gran estima como que fuiste o sea que él viene y él se dice que él fue de gran estima entonces fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida wow o sea la persona cuando tú empiezas a darte a mirarte con esta negatividad en tu vida y pega salir todo lo negativo de tu vida tú lo que haces es que te está ese autoestima lo estás bajando ah porque yo era o porque yo no soy nadie porque yo no tengo nada no usted tiene mucho y usted es alguien usted es importante para Dios usted no es cualquier cosa usted 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 es real sacerdote sacerdocio como estamos hablando usted tiene valor para Dios usted tiene valor como hijo de Dios que es usted no es cualquier cosa no se trate como cualquier cosa amén yo tengo otra cita aquí en Mateos 11 estoy corriendo porque el tiempo corre pero vamos aquí a Mateos 11 y le voy a leer otra bien rapidito mi hermano amén amén aquí vamos a Mateos 11 18 y 19 porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene amén hablando negativo vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor y bebedor de vino amigo de publicano y de pecadores y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos amén palabras con luz o sea nosotros no podemos venir y escuchar todo aquello negativo que hablan y entonces prestar nuestro oído para eso cuando uno viene presta nuestro oído para eso se convierte en un zafacón usted está haciendo un zafacón para aquel que no tiene nada que hacer y lo que quiere es hablar malo hablar negativo y ay yo no puedo y a un cristiano vienen y lo que sale de la boca son palabras negativas no son palabras de gozo y de alegría y de que si al Dios que yo le sirvo yo estoy en victoria yo estoy contento y no es que diga de boca para afuera estoy contento pero cuando salga del lado tuyo el semblante me caiga otra vez porque estoy abojecido y me siento mal no que yo camino como que estoy contento aunque esté mal que yo sigo cantando victoria hablando cosas positivas aunque esté aunque esté aunque esté mal aunque esté pasando que no tenga dinero que no tenga nada en la nevera yo tengo que seguir hablando victoria porque cuando yo hablo cosas positivas eso es lo que viene a mi vida cosas positivas y pensamientos positivos ahora si yo estoy hablando cosas negativas que es lo que va a venir salir de mi boca y que es lo que va a escuchar el mundo acerca de este cristiano claro todo lo negativo todo lo malo todo lo peor o sea a este hombre no le pasa nada bueno claro claro dice la palabra del señor que el gozo del señor es nuestra fortaleza el gozo de la salvación como conocemos y el gozo de la salvación es algo que nosotros podemos experimentar pero que vamos a experimentar ya cuando nos alineamos con lo que la palabra del señor nos dice cuando nos alineamos acerca de lo que el señor dice el señor dice en el mundo tendréis tribulaciones pero luego el termina y dice pero regocijaos porque yo he vencido al mundo en otras palabras confía en mi yo vencí al mundo tú eres más que vencedor dice la palabra en el romano que si Dios es por nosotros quien contra nosotros en otras palabras no le servimos a cualquier Dios le servimos a un Dios grande a un Dios poderoso un Dios que abrió el mar rojo un Dios que nosotros podemos confiarle toda nuestra vida Él es digno de nuestra confianza nosotros podemos andar confiados en que Él nos va a dar la victoria en todas las cosas como acabábamos de leer el que no escatimó a su propio Hijo cuánto ahora no nos dará juntamente con Él todo lo que necesitamos y podemos decirlo así y lamentablemente hermano Erick regresando a lo que estábamos hablando acerca del bajo estima por eso fue que la generación de Moisés no pudo entrar a la tierra prometida dice la Biblia que cuando fueron los 10 espías o los 12 creo que fueron 12 hubieron 10 que trajeron un reporte negativo y solamente 2 José y Caleb José y Caleb trajeron un reporte positivo y luego sale y dicen que vivían que allí había gigantes en la tierra y que ellos eran como grasshoppers eran como langostas o sea como grillos y unas cositas pequeñas esa es la manera que ellos se veían pero ellos no veían que ellos le estaban sirviendo un Dios más grande que esos gigantes que ellos en sí eran gigantes delante de esos gigantes porque el gigante de gigantes estaba con ellos pero no se habían dado de cuenta entonces así sucede con nosotros hoy en día a lo mejor tu gigante es un llamado ministerial que el Señor ha puesto en tus manos y no te atreves a echarle manos por el temor a lo mejor ese es tu gigante o quien sabes o tienes el deseo de hacer misiones o de ser un empresario o de ser aquel que sale a evangelizar y orar en fe por los enfermos pero ese gigante no te deja echar hacia adelante pues acuérdese hermano hermana que me está viendo en esta noche el gigante de gigantes está con nosotros que se llama Jehová de los ejércitos no hay por qué temer no hay por qué regresar atrás no hay por qué decir como dijo aquella generación de Moisés que hubiese sido mejor que regresaran a Egipto en vez de haber traerlos al desierto no tenemos un Dios todopoderoso si tenemos un Dios todopoderoso y yo lo he visto en mi vida yo he visto en mi vida como el Señor me ha dado ese valor y ese gozo en mi vida donde dentro de circunstancias porque pasamos por desiertos pasamos por algunos desiertos por algunas montañas en nuestra vida y hay unos desiertos pero dentro de esos desiertos hay una paz donde que sobrepasa todo todo entendimiento una paz que yo no entiendo pero que yo estando en un desierto siento una paz que no es normal pero esa paz viene por el valor que tengo para Dios que Dios tiene para mi vida Dios me ama tanto que dentro de ese dentro de dentro de ese desierto que yo me encuentre a lo mejor tú estás pasando por un desierto también pero no puedes mirar atrás como estaba hablando el hermano Luis tú tienes que seguir hacia adelante y creer creerle a Dios al Dios del cielo aquel que 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 es grande es el Rey de Reyes es el Señor de Señores es el que te va a llevar de la mano no va a permitir que te pase nada y te va a ayudar a cruzar al otro lado del río él no le dijo a Moisés dale con la vara y al al río al al mar y se va a abrir Josué también cuando puso los pies caminó y se abrió el río el Jordán ¿verdad? entonces pues como como el río tuyo y el mío ese mar ese desierto no se va a abrir si nosotros podemos andamos tenemos en nosotros algo muy importante tenemos al Rey de Reyes tenemos a Jehová de los ejércitos como decía el hermano Luis que está con nosotros si Dios con nosotros quien contra nosotros amén la gloria sea para el Señor no se dejen babucar por el enemigo no siga siendo esclavo de aquel que lo que quiere es venir a robar a matarle a destruir usted es un es hijo de Dios usted es importante para Dios usted tiene valor usted no es cualquier cosa usted necesita darse ese valor humildemente darse ese valor porque usted tiene gozo usted tiene una vida delante de usted el Señor le está ahí esperando que tú que tú abras la puerta para él darte más y llenarte de cosas más grandes pero si tú no las tocas si tú no le abres la puerta para que él entre él no puede hacer nada amén claro si hermano Edwin y otra otra cosa que sucede es que lamentablemente hay parte del pueblo cristiano que anda sin identidad o sea no tienen identidad no han encontrado su identidad en Dios amén quería regresar al verso que leí al principio donde dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios hemos sido engendrados de parte de Dios si el Espíritu Santo ahora vive dentro de mí vive dentro de ti amén y lo que hay que hacer es simplemente ceder a lo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer y poder tener esa identidad ahora con lo que somos un real sacerdocio un pueblo santo un pueblo escogido dice la Biblia que aún somos embajadores de Jesucristo un embajador por ejemplo el embajador de los Estados Unidos es una persona que es una persona representante que va a las naciones diferentes naciones representando los Estados Unidos eso somos yo ese eres tú entonces eso es lo que Dios ha hecho de ti eso es lo que Dios ha hecho de mí pero ahora tenemos que actuar como lo que somos no podemos simplemente decirlo y dejarlo en una esquina y aferrarnos al temor sino que tenemos que andar con nuestra frente en alto y saber lo que somos tener esa identidad que tenemos de parte del Señor Amén cuando por ejemplo cuando yo estaba en el mundo pues yo me vestía de una forma pero ahora siendo que soy hijo de Dios que ahora vengo a los pies de Cristo entonces yo represento a Cristo pues yo no puedo venir y estar de loco como estaba antes yo no puedo venir y estar haciendo las porquerías y las cosas que hacía antes tratar a mi esposa como trataba a mujeres antes ¿por qué? porque yo soy un hijo de Dios ahora yo represento al reino aquí en la tierra yo tengo que caminar como caminaría Dios y tú me tienes que ver a mí como yo camino pues como como camina Dios aquí en la tierra yo represento al reino del cielo aquí en la tierra yo no me puedo venir y estar de loco por ahí yo tengo que vestirme bien caminar bien afeitarme acicalarme como dicen en Puerto Rico yo no puedo venir y estar hablando calle como dicen como cuando estaba allá afuera que no que estaba en el mundo o sea cuando no era cristiano porque si me voy a comportar como aquello pues entonces ¿dónde está la diferencia? los del mundo te miran y dicen ¿qué pasó? a mí y tú no eres cristiano ahora pero ¿por qué te comportas de esta manera? si se supone que hay un cambio en mi vida ellos tienen que ver que que el Dios del cielo que el Dios al que yo le sirvo es grande que es diferente que me ha cambiado que me ha llevado a otros niveles en mi vida que aún ellos viendo que yo estoy pasando por unos sacrificios por unos problemas por unos desiertos ellos vean que wow pero mira que bien se ve Edwin se ve diferente habla diferente actúa diferente lo que le molestaba ahora no le molesta lo que hacía antes ya no lo hace ama a las personas cuando antes las odiaba o antes tenía ese ego que no cabía en la ropa que tenía y ahora mira que humildad pues entonces eso es eso es un hijo de Dios Luis eso es lo que lo que nos lleva a ser hijos de Dios no podemos venir y seguir cargando con ese saco viejo que te cargábamos en las espaldas tú tienes que venir y soltarle ese saco y reguindarte del Señor y empezar a caminar como hijo de Dios que eres como que tienes valor como que Dios te ha dado un valor importante como que tú eres hijo del Dios del cielo como que tú no eres cualquier cosa amén la gloria sea para el Señor amén amén claro si mi hermano si hay tantos versos que me vienen a la mente y tantas palabras que el Señor le pone a uno dice la palabra del Señor que nosotros somos herederos y coherederos justamente con Cristo Jesús y que ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús amén en otras palabras el enemigo está abajo de nuestras plantas de nuestros pies mi hermano lamentablemente pues como acabábamos de decir no podemos dejarnos engañar por el enemigo el enemigo quiere hacernos pensar como que es todo lo contrario como que él es el que tiene el control de todas las cosas aquí en la tierra déjeme decir hermano y hermana Jesús vino a establecer el reino de Dios el reino de los cielos en ti y en mí y lo ha hecho a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo está aquí en la tierra dice la Biblia que él es el que trae convicción de pecado, justicia y juicio en otras palabras él está vigente él está aquí haciendo una obra lo que quiere decir que nosotros no estamos solos el Señor está con nosotros de que otra manera lo podemos decir en esta noche verdad si Dios es con nosotros quien contra nosotros amén o sea el que no escatimó a su hijo unigénito sino que dio todas las cosas por nosotros y yo sé que a veces el enemigo le gusta torcer la palabra nos dice no pero dice la Biblia que Satanás es el príncipe de los aires bueno si él es el príncipe de los aires pero Jesús vive dentro de ti Jesús vive dentro de mí y quien es el príncipe de príncipes Jesucristo amén amén nosotros la victoria es nuestra y la gloria es de Dios amén la victoria es nuestra no del enemigo amén mira yo tengo que leerlo otra vez recuerda a quien pertenece yo quiero leerlo otra vez este el texto que ya tú habías leído primera de Pedro 2.9 que dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios o sea nosotros no somos cualquier cosa somos un pueblo adquirido por Dios o sea nosotros venimos y él nos nos tiene tanto valor que él nos ha separado por eso es que no todos vamos a ser salvos porque él ha separado un pueblo entonces en ese pueblo estás tú pero tienes que meterte en la brecha tienes que ponerte en la brecha tienes que empezar a buscar tienes que agarrarte del Señor tienes que no puedes tener miedo porque si Dios está contigo contigo quien contra ti nadie puede venir en contra tuya ya que tú tienes el rey de reyes contigo eso no puede permitir que nada venga a meterte miedo el miedo en Puerto Rico dicen que lo dejan y que en la gaveta o sea tú no puedes venir y ya ese saco tienes que quitártelo echarlo en un zafacón en un basurero en un balde en un saco tirarlo en el fondo del mar y seguir caminando con este saco nuevo que se llama Cristo en tu vida no puedes seguir con el saco viejo con el miedo con aquello que temblabas por situaciones en tu vida no a mí no me venga a meter miedo ahora ya yo yo no soy aquel aquel que tú conocías porque ahora yo vivo si ya no soy yo quien vive en mí si no es Cristo quien vive en mí ahora soy yo camino con Cristo de la mano aleluya mira para una tener una conclusión más o menos tu valor se determina vamos a primera de Corintio vamos a primera de Corintio y dice aquí que tu valor se determina mi hermano primera de Corintio 6.20 dice así dice así porque habéis sido comprado por precio por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu los cuales son de Dios o sea nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios pues nosotros no podemos venir y permitir que el enemigo venga a abusar de nuestro cuerpo ya que un día nosotros fuimos esclavos del diablo pero ya nosotros no somos esclavos ya yo no soy el adicto aquel ya yo no soy el alcohólico aquel ya yo no soy el adúltero aquel ya yo no soy todo aquello el abusador aquel al contrario yo soy hijo del rey de reyes yo soy hijo del señor de señores soy un pueblo escogido soy comprado por precio glorificado por precio de sangre soy comprado o sea que el señor vino a morir en la cruz mandó a su único hijo unigénito a morir en la cruz por mí entonces yo no soy ya todo eso yo tengo que darme el valor que Dios me da a mí Dios me da un valor único entonces yo no puedo dar el valor que el enemigo quiere que yo me siga dando después que yo le acabo de dar el corazón a Cristo hace 5 años hay gente que 20 años le dieron el corazón a Cristo hace 20 años Luis y todavía es la hora que tú los ves y tú ves a mí me da una pena con esa persona porque camina como si Dios le tuviera como si el diablo le tuviera la bota encima puesta ay y no me deja no me da hasta con ellos dicen hasta con el saltén entonces cómo puede ser posible que si tú eres un hijo de Dios tú vengas y permitas que el enemigo te trate de esa forma no a mí no me va a tratar de esa forma yo no puedo permitirle eso porque yo no vine salí de ser de ser el esclavo del diablo pegarle a buscar del Señor darle el corazón a Cristo ahora no soy yo quien vive en mí si no es Cristo y también voy a comportarme como cuando estaba antes para eso me hubiera quedado en el mundo y de ahí salí pues de ahí salí y con el valor que Dios me está dando me da mi vida yo he cogido eso en serio Luis yo lo he cogido en serio al grado tal que tú ves como vamos estábamos en Honduras nuevos horizontes a las naciones estuvo en Honduras ya le estamos dando cobertura a Casa de Misericordia en Honduras en Choluteca Honduras allá le mandamos saludos al pastor Héctor Orlando Osorto le mandamos saludos también al pastor Cristian en tela a la pastora Isabel Moya en la ceiba a este grupo de personas hermosas hasta los policías los amamos los queremos porque es que es que es tan gente tan linda tan maravillosa que está amando que ama a Dios y que está valorizando lo que Dios le dio y lo que Dios está haciendo en ellos ellos están valorizando y esa gente sí que está en un desierto esa gente sí que que andan en un valle seco y vacío porque tú ves allí y está está una vida está todo bien crítico bien difícil pero dentro de ese dentro de ese desierto ellos glorifican y alaban a Dios y bendicen al Rey de Reyes y Señor de Señores y yo los aplaudo por eso porque es que son gente que aman de verdad al Señor usted lo ama también usted no se deje embabucar por el enemigo no se deje embabucar por aquel que lo quiere ver atado que quiere que quiero verle que quiero verlo allá abajo no deje que el Señor que el enemigo haga cosas así usted no es hijo de cualquier persona o de cualquier cosa usted es hijo de Dios de ese valor que Dios le da amén y mira tu valor se determina en quien es tu dueño como quien es tu dueño Luis dime tú quien es tu dueño si claro si sabemos que la palabra dice que el Señor nos compró a precio de sangre entonces nosotros somos propiedad del Dios Todopoderoso amén la gloria sea para el verdad entonces pues yo me determino que soy propiedad de Dios él es mi dueño entonces pues entonces como dueño mío que es pues él me da el valor que yo me merezco entonces yo aprecio ese valor y me abrazo de ese valor y camino a través de ese valor que él me da y cada vez que tropiezo miro hacia arriba y digo yo voy para adelante yo voy para arriba diablo mentiroso a mí no me vas a meter la feca porque es que yo voy para arriba aleluya gloria a Dios entonces también se se determina cuánto pagaron por ti la sangre de Cristo pagaron por ti amén el Señor manda a su propio hijo a que muera por ti en la cruz del Calvario y eso tú te puedes dar cuenta el momento dado que tú le das el corazón a Cristo tú puedes entender y puedes reconocer Luis que cuán grande es Dios que vienes y tú pegas a ver todo diferente pegas a ver las personas diferentes aquel que tú mirabas y cruzabas la calle y odiabas ya no cruzas la calle al contrario lo abraza y él dice que le pasó a este que se me vio este anoche que mira como se levantó por el otro y no sabe que es que tenemos al Dios del cielo en nosotros claro tenemos que entender hermano que me venía hacia la memoria que el Señor ha hecho una inversión en cada uno de nosotros amén y ya que ha hecho una inversión en cada uno de nosotros él está esperando algo en regreso dice la Biblia Jesús le dice los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y su fruto permanezca gloria a Dios palabra el fruto del creyente es determinado por supuesto lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros y mucho de eso tiene que ver con el valor que nos da y como tú decías ya nosotros no podemos andar como andábamos antes sino que tenemos que comenzar a andar como dignos del Señor gloria a Dios dando ese fruto para que la gente vea y nuestro Padre celestial sea glorificado como le dice allí en el sermón del monte él dice hagan vuestras obras para que los hombres los vean y vuestro Padre en el cielo sea glorificado entonces de eso es que viene todo esto de lo que el Señor ha depositado en nosotros él espera que nosotros ahora demos ese fruto que nosotros podamos mostrarle al mundo que se encuentra ahí afuera que verdaderamente Dios vive dentro de nosotros que hay un Dios real hay un Dios verdadero hay un Dios que le ama un Dios que puede hacer mucho más de lo que muchas veces nosotros pensamos hemos sido puestos aquí en la tierra para darle gloria a él y ya sea de hecho de palabra sabemos que toda la gloria es para él pero sabemos que tenemos que dar a demostrar eso ahora al mundo tenemos que darlo a demostrar en el regreso de todo lo que él ha depositado dentro de nosotros en esta noche hermano Eris si tú me das el permiso quería decirle ya estamos a punto de cerrar si alguien tiene alguna petición alguna necesidad quisiera que usted escriba en esta noche a posteros tiempos sabemos que ustedes se conectan en esta noche y hay un espacio donde ustedes pueden al igual poner sus peticiones más que todo nosotros sentimos la carga de poder servirle de poder servirle al pueblo que está en necesidad gloria a Dios en la oración sabemos que ustedes también creen en la oración si tienen alguna petición sea lo que sea en esta noche creo que el Señor ha depositado la fe para que usted vea su milagro así que si alguno de ustedes tiene alguna petición también la puede dejar allí al lado en la página y vamos a estar orando en esta noche ya que estamos pronto por cerrar pero si como estábamos diciendo hermano Edi el valor que Dios nos muestra el valor que Dios nos da ahora el Señor quiere que nosotros demos ese fruto para que también nosotros podamos mostrar nuestro agradecimiento a través de lo que ha hecho nosotros creo que tenemos que hermano Luis tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido amén 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 yo vengo y salgo de las drogas y el Señor me trae a la luz entonces pues yo tengo que darle gracia entonces como yo le doy gracias a Dios como yo honro a Dios cuando yo veo un adicto yo lo levanto yo le hablo yo lo abrazo aunque apeste aunque aunque se haya vomitado encima aunque haya hecho lo que haya hecho encima yo le doy un abrazo y le digo te quiero te amo quieres salir de las drogas tú quieres que yo te lleve un programa te voy a llevar un programa cristiano que hay muy bueno en Rhode Island o en New Challenge allá en Lowell o en Lawrence Massachusetts o en Rhode Island en Providence Rhode Island saludos al pastor al director del programa Ismael Díaz y que es un hombre muy bueno un hombre de Dios entonces y de esa forma yo doy por gracia lo que yo por gracia he recibido o sea yo le dejo saber al mundo que Dios es real que Dios hace cambio y que Dios puede hacer un cambio en tu vida también o sea tu valor se determina mírate con los ojos de Dios si tú te miras con los ojos de Dios Luis tú vas a verte diferente tú vas a actuar diferente porque tú no te vas a mirar con los ojos tuyos porque el ojo humano es medio traicionero es medio dañino como dicen pero el ojo de Dios no es así y si tú te miras con los ojos de Dios tú te vas a ver tan diferente y vas a actuar tan diferente y tu caminar va a ser tan diferente y tus hijos los vas a tratar tan diferente porque ya tú no estás mirando con tus ojos estás mirando con los del Señor amén no escuche lo negativo como hablábamos anteriormente escucha todo lo positivo reguíndate de ese árbol que te da sombra no te recuestes de un árbol seco porque te recuestas del árbol seco y lo que estás haciendo es secándote más y tú no quieres secarte más al contrario tú quieres florecer y empezar que el mundo empiece a ver el fruto que da el Señor a través de tu caminar amén y por último recuerda a quien pertenece amén tú perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores no queremos cerrar este este broadcast no queremos cerrar esta noche sin 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 orar por ustedes además aparte de eso sin saludar a al pastor a los pastores Gilberto y Carmen Samano allá en la iglesia la puerta abierta la cual son nuestra cobertura espiritual son la gente que oran por este programa Nuevos Horizontes son la gente que están ahí de mano a mano llevándonos en este caminar aleluya y cuando salimos en misiones son los que se postran a orar para que todo salga bien allá en Honduras cuando estamos yendo a abrir programas y haciendo nuestro trabajo esa gente está ahí postrándose y asegurando que todo salga bien pues saludo también al pastor Oscar y la pastora Melissa también le damos saludos los queremos allá en la puerta abierta saludos a mi esposa a mis hijos a Kobe que todo le salga bien que lo extrañamos aquí y que queremos verlo el sábado que viene y yo sé que a ustedes allá en sus casas les gusta cuando el hermano Kobe está aquí con nosotros los amamos estamos Nuevos Horizontes a las Naciones una vez más estamos en el 156 de la Washington Avenue en Chelsea Massachusetts el teléfono es el 617-799-5041 ese es el celular y también está el el teléfono de nuestra oficina el 617-409-0933 los amamos el email edwin-delvalle15 a yahoo.com punto com y tú querías decir algo hay que orar por algunas personas queremos darle gracias también que al hermano Rafael Urquiz que acaba de darle una donación de 100 dólares a Nuevos Horizontes a las Naciones vamos a estar orando por Rafael gracias de eso se trata también nosotros caminamos a través de sus donaciones de la donación que yo doy porque yo también trabajo de las donaciones que los hermanos como Luis Kobe dan porque nosotros trabajamos y de eso nos movemos de eso caminamos nuestra obra nuestro ministerio trabaja de esa manera y gracias Rafael y vamos a estar orando por tu familia también y por tu vida por tus hijos si tienes hijos pero vamos a estar orando por ti y cubrimos toda tu familia con la sangre del Cordero que es Cristo nuestro Señor y Salvador Amén y miren en esta noche vamos a orar por las necesidades del pueblo tenemos algunas aquí que nos acaban de entregar quisiéramos orar en esta noche por Mariluz Soto si estás viendo Mariluz te vamos a pedir que en fe ponga tus manos allí en la pantalla vamos a orar vamos a creerle a Dios vamos a usar este broadcast este segmento como punto de contacto y vamos a creerle a Dios por un milagro creo que estás pidiendo por tu matrimonio o por los matrimonios en general y por hijos vamos a orar por tu matrimonio vamos a orar por tu hijo y vamos a creerle a Dios por un milagro cualquiera que sea la necesidad nuestro Dios es sumamente poderoso para poder suplir nuestras necesidades alabado sea el nombre del Señor me acaban de entregar dice que nos manda saludos Ramón Evangelista Ramón desde Chicago le bendecimos en el nombre del Señor es un privilegio poder compartir este evangelio con nuestros hermanos al igual que nos están viendo desde allá desde los diferentes lugares del Estado bendito Dios diferentes lugares de la nación de los Estados Unidos así que le bendecimos hermanos Ramón pero en esta hora vamos a orar por estas necesidades vamos a orar por nuestra hermana Mariluz Soto y vamos a al igual a bendecir a nuestro hermano Rafael y todo aquel que se encuentre en necesidad que esté viendo en esta noche Padre te damos gracias te bendecimos te exaltamos declaramos tu poder tu soberanía Señor en esta noche Padre declaramos que tú eres el todopoderoso que tú eres el alfa Señor Padre que tú eres el principio y el final Señor que sólo tú mereces la gloria la honra la alabanza el honor Dios mío Padre de esta misma manera Señor nosotros presentamos delante de ti Señor Padre a Mariluz Soto Señor pidiéndote que venga tu reino y que se haga tu voluntad Señor como en los cielos al igual en la tierra sobre su vida Señor oramos por su matrimonio oramos por sus hijos Señor te pedimos Señor que tú cubras esta familia con la sangre poderosa del Cordero de Dios Señor Padre y que toda obra del enemigo Señor todo lo que Satanás ha tratado de levantar en contra de ellos en esta hora quede nulo Señor Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre que quede que quede desoperante Señor que nos pueda operar en esta hora Padre en el nombre de Jesús la bendecimos la ponemos en tus manos y declaramos tu victoria sobre Mariluz Soto Señor al igual bendecimos Señor Padre a nuestro hermano Ramón Señor te damos gracias sabemos Señor Padre que tú has dicho en tu palabra que aquel Señor que le dé a un Señor un vaso de agua Señor a estos pequeñitos Señor no quedará sin su recompensa te pedimos Señor que veas Señor Padre el esfuerzo de este hombre Señor y que al igual Padre tú lo bendiga Señor Padre al doble por lo que ha hecho Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret gracias te damos Señor te bendecimos Señor y declaramos Señor Padre que tú suples la necesidad de cada hombre y mujer Señor que en esta noche están mirando bendito sea el nombre del Señor tampoco quisiéramos cerrar hermanos y hermanas sin poder hacer un llamado en esta noche a las personas que a lo mejor se han descarriado y que de alguna manera o otra el Señor te ha inquietado a estar mirando en esta noche le decimos que Cristo le ama que Cristo pagó un precio muy grande por su alma Él está pensando en ti no hay nada imposible para Él sabemos que Él es el hacedor de los milagros pero el milagro más grande es la salvación de nuestras almas así que si usted está mirando amigo o amiga o hermano que te descarriaste y que has considerado regresar al camino del Señor quisiéramos pedirle que hagas esta oración con nosotros para que así te puedas reconciliar con el Señor si ese eres tú quisiera que repitas conmigo y digas Señor Señor Jesús en esta noche yo reconozco que soy un pecador te pido que perdones cada uno de mis pecados y que me limpies con la sangre poderosa que has derramado en esa cruz en esta noche yo te hago Señor y Salvador de mi vida y al igual creo que has escrito mi nombre en el libro de la vida y que si muero en esta hora yo estaré en el cielo juntamente contigo en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén si hiciste esta oración hermano y hermana le queremos felicitar le queremos bendecir en el nombre del Señor y le damos gracias porque sabemos que usted ha sido parte de algo glorioso que el Señor tenía para con ustedes en el día de hoy bendito sea Dios también queremos saludar y orar por la familia queremos orar por el Pastor López y su familia la familia López allá en Southbridge oración por la familia López de Southbridge Amantísimo Dios y Padre Celestial Señor venimos delante de tu presencia Padre reconociendo tu grandeza mi Dios reconociendo cuan grande y maravilloso eres Padre Celestial oh Señor mi Dios mira la familia del Pastor oh este Pastor López mi Dios oh por su familia oh le damos cobertura lo cubrimos con tu sangre maravillosa Padre Celestial mira que él es un siervo tuyo mi Dios gloríficate en su vida Dios oh Señor mío y Padre mío mira que le reconoce cuan grande y maravilloso eres Padre Celestial bendíselo en este día bendíselo todos los días de su vida hasta el fin del mundo Padre amado Padre lindo Padre bueno oh declaramos salud libertad declaramos cosas maravillosas para su vida Padre Celestial oh que la gloria postrera será mejor que la primera Padre dice tu palabra y lo declaramos para el Pastor en el poderoso nombre de Jesús oh sigue glorificándote en su vida Padre bendíselo y llévalo a niveles que él nunca pensó que iba a llegar Dios mío porque él sabe y reconoce el valor que tú tienes para su vida Dios mío y por eso pide oración porque él reconoce quién es el Padre él reconoce quién es el Rey de Reyes y él reconoce quién es su cobertura que se llama Jesús en el nombre de Jesús le damos cobertura oh Padre mío Padre lindo Padre bueno gracias gracias por glorificarte en su vida en el poderoso nombre de Jesús amén amén y amén mi Dios oh en este momento hermano nos vamos a despedir desde aquí el hermano Luis va a hacer una oración de despedida para vernos la próxima semana a las 8 de la noche estaremos aquí otra vez ahí vamos a ya estar con el hermano Kobe y Luis y mi persona los amamos los queremos los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús amén 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 Padre te damos gracias Señor por tu palabra te damos gracias Señor por todo lo que has hecho en el día de hoy Señor te damos gracias porque sabemos que tu palabra nunca retorna tras vacía que tu palabra es enviada y hace el propósito por el cual has sido enviada Señor en esta noche te pedimos que esa misma palabra Señor germine en los corazones de cada televidente Dios mío que esa palabra Señor haga el efecto Dios mío Padre y más que todo que tu Espíritu Santo traiga la convicción a sus vidas para que no simplemente seamos oidores de esta palabra sino que seamos al igual hacedores de la misma Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor bendecimos a nuestros hermanos y hermanas televidentes Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Señor Amén y Amén bendito Dios nos despedimos hermano le bendecimos en el nombre del Señor y ya luego estaremos de vuelta el sábado a la misma hora en este lugar aquí a las 8 así que bendiciones despide su hermano Luis Morales y su hermano Edwin del Valle Shalom que Dios los bendiga y los siga protegiendo y glorificándose en sus vidas Amén Amén no fue tu culpa yo lo sé estás muy herida yo lo sé yo sé que te duele tu corazón no aguanta más dolor tienes muchos deseos de Llorar y gritar Quisiera ser ave y mola Piensas que nadie entiende tu dolor Te digo es un error Hay alguien que sabe Se llama Jesús Que bueno es el Señor verdad que el sabe Que lindo es que el Señor sabe lo que tú estás pasando Oh que lindo puedes adorar Oh No sigas llorando en tu soledad Alza tu cabeza comienza a mirar Al horizonte No fue tu culpa No fue tu culpa yo lo sé Estás herido yo lo sé Yo sé que te duele Tu corazón no aguanta más dolor Tiene mucho deseo de gritar Quisiera ser ave y mola Piensas que nadie entiende tu dolor Hoy no te digo es un error Hay alguien que sabe Y se llama Jesús No sigas llorando en tu soledad Hasta tu cabeza comienza a mirar Al horizonte Hay una esperanza para ti Jesús te dice hoy a 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 ti Este poder sobre ti ¿Cuánto puede adorar a ese Dios? Levanta tu mano arriba y adorale Que se oye a su nombre Gloria, gloria, gloria en su nombre Oh que bueno es el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video